Continuamos con más información. A punta de rifas, ventas, reinados y las fiestas del aguacate, la Junta de Acción Comunal y habitantes de la vereda Tazajo reconstruyeron la escuela. Tras presentarse el deterioro de la escuela en años anteriores, la comunidad liderada por la Junta de Acción Comunal tomaron las riendas y reconstruyeron la escuela de la vereda. Hemos trabajado con corazón, con sangre, lágrimas que hemos derramado porque algo se nos cerraba una puerta, pero cuando se nos cerraba una puerta se nos abrían muchas. Entonces en unión de la comunidad, por eso hay un refrán que todo se puede en la vida, pero desde que lo demos desde corazón. El año pasado en total nos dejó con la frase que dijeron ahorita, 25 millones las candidatas y el resto, la comunidad, 48 millones. Entonces eso nos ayuda a pagar una parte. Este año también estamos muy, para este año muy endeudados, terminando esta gran labor de la escuela, que esperamos con las fiestas que son en noviembre 11, 12 y 13 de noviembre. Esperamos tener acá a la comunidad y a todas las veredas vecinas que nos acompañen para terminar de pagar todas las deudas que tenemos. Pero lo hemos hecho con mucho amor. Y en compañía, como digo, sin Arturo Grajales y su esposa, yo no sería capaz. Son unos de los grandes líderes también. Igualmente, desde la Secretaría de Educación Municipal se realizó un acompañamiento a lo largo del proceso para que desde las diferentes entidades departamentales y nacionales dieran los respectivos permisos. En el cual empezamos a pedir conceptos de Cornare, de Dagran, de la gobernación, porque inicialmente se tenía descrito que tenía que ser una sede nueva y que en otro espacio, que este lugar no cumplía con las condiciones, una comunidad muy comprometida, muy dispuesta, una Junta de Educación Comunal que ha trabajado de qué manera para ver lo que estamos viendo hoy. Y hoy estamos aquí, más que todo como comunidad, como municipio, como secretaría, también con el jefe de núcleo, revisando y mirando que realmente se cumplen las condiciones. Vemos un espacio maravilloso, de verdad que esta sede quedó hermosísima, diría yo, con las condiciones, techos, piso, todo está realmente bien construido, salones amplios, cómodos. El restaurante escolar como tal también cumple con todas las condiciones. Vemos ya con mucha alegría un espacio totalmente diferente a lo que recibimos cuando iniciamos esta administración municipal, de manera que ver hoy los niños también contentos de retornar, unos padres de familia comprometidos, una comunidad contenta, eso pues nos llena de satisfacción. Para los niños y jóvenes es una alegría ver cómo podrán retomar las clases en la escuela de su vereda, ya que se están desplazando hasta la institución educativa, técnico agropecuario y en salud. Me parece que quedó muy bueno, quedaron muy amplios los salones, antes tenemos un lugar ya para recrearnos, me parece que esto es algo muy bonito y también debemos recordar que esto fue gracias a la Junta de Acción Comunal. Me pareció muy bien porque está muy bueno el espacio, los salones quedaron muy bien pintados, la baldosa, el color de la pintura, todo. No pues, muy bien y ya nos quedamos cerquita a la escuela. La comunidad de la vereda Tazajo invita a la inauguración oficial de la escuela el próximo 24 de septiembre, donde se realizarán actividades desde las 11 de la mañana y que ayudarán con la reconstrucción de la escuela.